¡Miau! Tengo un gato que se llama Carabazo que le gusta dormir en el zapato y una gata que se llama Catalina que le gusta dormir en la cocina otra gata que se llama Teresa que se duerme dentro de la pieza y un gatito que se llama Melchor que duerme debajo del colchón Tengo un gato que se llama Carabazo que le gusta dormir en el zapato y una gata que se llama Catalina que le gusta dormir en la cocina otra gata que se llama Teresa que se duerme dentro de la pieza y un gatito que se llama Melchor que duerme debajo del colchón con tantos gatos dentro de mi casa tuve que irme a dormir en la terraza no me queda ni siquiera el balcón porque aquí es donde duerme Filemón no me queda ni siquiera el balcón porque aquí es donde duerme Filemón tengo un gato que se llama Carabazo que le gusta dormir en el zapato y una gata que se llama Catalina que le gusta dormir en la cocina otra gata que se llama Teresa que se duerme dentro de la pieza y un gatito que se llama Melchor que duerme debajo del colchón tengo un gato que se llama Carabazo que le gusta dormir en el zapato y una gata que se llama Catalina que le gusta dormir en la cocina otra gata que se llama Teresa que se duerme dentro de la pieza y un gatito que se llama Melchor que duerme debajo del colchón con tantos gatos dentro de mi casa tuve que irme a dormir en la terraza no me queda ni siquiera el balcón porque aquí es donde duerme Filemón no me queda ni siquiera el balcón porque aquí es donde duerme porque aquí es donde duerme porque aquí es donde duerme Filemón con tantos gatos skin no me queda ni siquiera el no Gracias por ver el video